Podría pasarme la vida lamiándome las heridas Y aún no sé qué atrezaría Mejor me levanto y salvo de este estéril de tarde Y vuelvo a empezar, a empezar a creer que hay alguna opción de ganar No me importa si eres listo o idiota Te voy a querer igual Si apareces ahora mismo entre los peces Te voy a perdonar cualquier pecado mortal Podría por fin demostrarse que todo es un sin sentido Y aún no existirían los caminos Podría hacerme ver la mano seis veces al año Y aún no sabía dónde ir No me importa si eres listo o idiota Te voy a querer igual Si apareces ahora mismo entre los peces Te voy a perdonar cualquier pecado mortal Veremos cine caliente O si prefieres cine francés Nos buscaremos las cosquillas Nos agotaremos en un mes Toda mi ambición es verte Es enredar la noche de ayer Mi casa cierra Mi casa cierra es tu casa cierra Yo Te voy a querer No me importa si eres listo o idiota Yo voy a querer Si apareces ahora mismo entre los peces Te voy a perdonar cualquier pecado mortal Me conformaré con ver la vida pasar Nada de esto será trascendental Nada de esto será trascendental